El centro, te apuesto, vamos aquí con Alianza Lima, el centro para Jairo Jairo, Jairo Cetro, y concha, gol, 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 gol. ¡Gol de Alianza Lima! ¡Apareció ahí Jairo Concha! ¡Y soy Dios a cero! ¡Un fierrazo para esta ha venido la gente! ¡A las putas ha venido la gente de universitario! ¡Las ocho, las ochenta y mil personas de universitario han venido aquí en el Monumental! ¡Pero lo que hizo Jairo Concha quiso ganar en este partido! ¡Apuesta total para ganar! ¡Hay que creer! ¡Y la Alianza está creyendo! ¡Gol!